Hola amigos de Vida y Éxito, qué gusto conversar con ustedes. Les saluda Carla Echavarría, editora del grupo, y les contamos que en esta edición nuestro especial es sobre sostenibilidad. Para conocer más detalles y qué se está haciendo en las empresas sobre este tema, nos acompaña hoy don Luis Mastroeni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Finos, una cooperativa que aspira a consolidar un modelo de negocio regional adaptado al cambio climático. ¿Cómo le va Luis? Un gusto saludarla Carla y a toda la gente que nos ve entre todos los medios de vida y éxito, así que muy feliz de compartir este tema tan apasionante. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro y más que sabemos que pues usted es una de las personas que más sabe este tema, más es profesor, es coach, y pues queremos que nos cuente con mayor detalle cómo se vive la sostenibilidad en Dos Finos. Sí, el tema de la estrategia de sostenibilidad y la cooperativa tiene varias áreas de trabajo. Lo primero es que toda la cooperativa está desarrollando la estrategia de sostenibilidad. Esto no es un programa, no es un departamento, no es una actividad aislada. Todo el negocio cooperativo poco a poco se va transformando para generar valor, no solamente tradicional como es el económico, sino también hacerlo desde el punto de vista social, tanto a lo interno de la cooperativa, sus colaboradores y asociados y asociadas, y además hacia afuera con las comunidades. Y por supuesto, la parte ambiental que es muy importante. De esa forma es que queremos generar triple impacto, cuando hablamos de triple impacto hablamos de lo social, lo ambiental y lo económico, y también queremos que ese triple impacto a nivel de todo el negocio cooperativo sea adaptado al cambio climático. Hoy en día no podemos dejar ese tema de lado, y sobre todo porque nuestra empresa cooperativa inicia en la finca. Desde ahí es que estamos tratando de armonizar esta estrategia, insisto, para que todos y todas trabajemos con no solamente el fin o el objetivo de generar valor económico, que es fundamental, pero sino que también lo hagamos de forma ambiental y social, de tal manera que nuestras metas, nuestros indicadores, nuestras proyecciones, nuestra visión de largo plazo esté siempre constituida por estas tres dimensiones y generemos el impacto que tanto bien le hemos hecho a Costa Rica durante 76 años, pero que lo podamos seguir haciendo con todos nuestros públicos de interés. Esa es un poco la visión que tenemos y el trabajo que hemos venido haciendo ya desde el año 2020, cuando se lanzó esta estrategia en la cooperativa. Claro. Ahora, usted acaba de decir algo súper importante, ¿verdad? En el caso de una cooperativa como Dos Pinos, el trabajo viene por etapas y la principal arranca en el campo, ¿verdad? Donde están las vacas, donde están los trabajadores que todos los días le dan esos insumos básicos. Entonces, en ese caso puntual, ¿cuáles son esas acciones que Dos Pinos trabaja en este momento en materia de cambio climático, sabiendo que ustedes pues tienen diferentes departamentos, pero si desde la base algo ya sale mal o la calidad del pasto no está bien o las vacas se están enfermando por alguna cosa? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿cómo hacen ustedes para tenerlas analizadas, verdad? Y para que todo este proceso salga bien hasta el final. Sí, en temas de cambio climático podemos hacer la diferencia en las fincas y en la industria. Iniciemos en las fincas. ¿Qué estamos haciendo con los productores? Mucha información. Situaciones tan puntuales como, ¿cómo refrescamos los establos donde ellas pasan una parte de su tiempo? ¿Cómo hacemos para que podamos bajarle la temperatura? ¿Cómo trabajamos desde el punto de vista genético para que le podamos ayudar a las vacas a que puedan tener una temperatura constante donde ellas puedan sentirse bien y que eso no afecte la producción de leche o la capacidad que tengan para reproducirse y de esa forma generar la leche que producen? También trabajamos en todos los temas sociales en nuestras fincas. Creamos un estándar de finca sostenible, el cual toma en cuenta todos los temas sociales para el bienestar de los colaboradores de esa finca, el bienestar de la familia de esa finca y otros temas que a nivel social son muy relevantes desde el punto de vista de derechos humanos. Y luego está la parte industrial, donde hemos venido midiendo ya nuestra huella de carbono. Ya la certificamos el año 2023, quedó certificada esa huella y ya tenemos algunos proyectos que nos han permitido en el último año disminuir en un 6% las emisiones de dióxido de carbono. Esto es parte de la estrategia de adaptación y mitigación, perdón, adaptación y compensación de cambio climático que estamos haciendo en la industria, tomando medidas desde el punto de vista de disminución energética, disminución de agua, cambio en las flotas de nuestros vehículos para que emitan menos dióxido de carbono. En fin, una serie de actividades desde la finca hasta la mesa para lograr hacerle frente a el tema del cambio climático y de las emisiones de dióxido de carbono. Buenísimo. Ahora, en una conversación anterior de hace mucho, usted nos decía que 2024 2024 es el año en que la cooperativa Dos Pinos está haciendo un refrescamiento de valores. En ese repaso, ¿qué ajustes vienen trabajando para mejorar algunos de esos impactos y riesgos dentro de su estrategia sostenible? Sí, Carla, esa pregunta me sirve porque también me funciona muy bien, porque también quiero contarle de cosas sociales que estamos haciendo. A veces nos vamos mucho por el tema ambiental y la parte social es muy relevante. Y lo social debe empezar de adentro hacia afuera. ¿Y qué hemos hecho? Y más bien, ¿qué está haciendo el área de capital humano de nuestra cooperativa? En todos estos temas. Primero, reforzando todos nuestros valores, el de compromiso, responsabilidad, excelencia y otros. Pero además lanzamos uno nuevo, un séptimo valor, que es el del respeto. Haciendo mucho énfasis en la dignidad, en el respeto por todas las personas en la cooperativa. Estamos haciendo una campaña de comunicación. ¿Qué significan los valores? ¿Qué comportamientos implican esos valores en la cooperativa? Y también estamos trabajando fuertemente en el tema de equidad de género. Un 7.7% aumentó la cantidad de mujeres en todos los puestos de trabajo en nuestra organización en el último año. Y tenemos un comité ejecutivo que le responde directamente a la gerencia general, integrado por 50% hombres y 50% mujeres. Es decir, los puestos de más alto mando, por decirlo así, en la cooperativa, están integrados por hombres y mujeres en paridad, por decirlo de alguna forma. Aumentamos también en un 17% en el último año la inversión social de la cooperativa. El trabajo con comunidades, los trabajos a nivel interno, las donaciones, la parte filantrópica que no deja de ser importante en este tipo de estrategia. Somos great place to work en todas nuestras operaciones en Centroamérica. Eso es un trabajo que se ha venido haciendo ya y que lo cumplimos en el año 2022. Estamos aportándole a los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 5, que es el tema de género, el 10, que es el tema de disminuir las desigualdades a través del trabajo que hacemos. Logramos la contratación de más de 1.900 personas en el último año. Eso es fuente de trabajo para toda la región, gracias a lo que hace la cooperativa. Y por supuesto, en el tema social que tiene que ver con el cumplimiento de los valores, es el tema de no dejar a nadie atrás, como dicen los ODS. Para construir un futuro favorable bajo la sostenibilidad, ¿cuáles son esos ingredientes indispensables para Cooperativa Dos Pilos o para todo el que esté trabajando y que quiera mejorar a nivel empresarial? Sí, como siempre se lo digo a los asociados y a las asociadas cuando me toca hablarles en las asambleas, el tema de trabajar a partir de la sostenibilidad no es un tema virtuoso, romántico, altruista. Lo que está en juego aquí es la continuidad del negocio. Y siendo esta una revista de negocios, vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Trabajar por un futuro sostenible no tiene nada que ver con empezar a sembrar arbolitos o limpiar ríos. Cosa muy buena. No vamos a decir que eso no está mal. Pero vamos más allá. Trabajar desde el punto de vista de la sostenibilidad es asegurar las condiciones del negocio para que tenga largo plazo. Para que las condiciones se den, hoy en día necesito algo más que calidad, precio, entrega, tiempo y buen servicio. Todo eso está muy bien. Pero yo necesito además que confíen en mí, que mejore mi reputación. Yo necesito ser un buen actor dentro de la sociedad donde opero. ¿Cómo se logra eso? Integrando los temas ambientales y sociales a la gestión económica de la empresa. Otro aspecto importante dentro de esta estrategia de sostenibilidad, que todos estemos alineados bajo un mismo concepto. A veces la junta directiva de la empresa piensa una cosa, los ejecutivos y ejecutivas piensan otra, los colaboradores que están en los diferentes departamentos piensan otra. No, no, hay que alinear la gestión sostenible. La gestión sostenible es esa en la que la junta directiva da una instrucción a la administración de que ya no se vale solamente hacer dinero, sino que hay que hacerlo respetando el medio ambiente y la sociedad. Porque solo eso es lo que va a permitir que yo tenga negocio en el largo plazo. Como siempre, Luis, muy agradable conversar con usted. Aprendemos muchísimo y esperamos pronto volver a conversar de otro tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Kale, y a Vida de Éxito por esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!